Hola amigos del Pescador, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarles algo de conservadora. Estamos en pleno verano, temperaturas muy altas. Necesitamos mantener nuestra bebida, nuestra comida, nuestros alimentos. Lo que lleguemos al camping, a la pesca, a la playa, fresco, digamos. Y bueno, vamos a mostrar algunas opciones de conservadoras. Diferentes marcas, por ejemplo, acá tenemos una conservadora, la clásica, en 30 litros, la marca Mauri. Con manija, en este caso. Una conservadora que es más que nada para gaseosas de 2 litros y cuarto, un chambuchito. Lo básico, digamos, si uno va a la playa o si uno está de pesca, también llevar bebidas, llevar tiempo y demás. Después hay una opción así de la marca Koleon, por ejemplo. Esta es una conservadora también que viene con ruedas. Ya son, en capacidad son grandes, entonces a veces es práctico una conservadora con ruedas por el tema del peso. En este caso, como vean, se puede extender la manija, se puede achicar. Y tiene manijas laterales también para levantarla de ambos lados, digamos, en el caso que se prefiere. Algunos bolsitos así de este estilo, bolsitos térmicos. Para aquel que no tiene espacio o que quiere algo más compacto cuando se termine lo que lleva para conservar. Estos bolsitos, lo que tiene bueno, que son prácticos, se pueden doblar y achicar, digamos. Van a quedar de plano. Y no van a ocupar nada de espacio a la hora de volver, digamos. Son más que nada para conservar durante el día, digamos. No mantiene tanto la temperatura como una conservadora de plástico. Pero ayudan bastante y retienen bastante. Bueno, y como verán, acá hay diferentes tamaños. Con manija, con ruedas. Por ejemplo, hay un modelo de la Marra Coleman, de 150 QT. Es una conservadora que llevan mucho los plazadores también. O aquellos que necesitan llevar, transportar, digamos, de una provincia a la otra. A veces, mantener bastante tiempo a las cosas. Está bueno en tamaño grande. Así que, bueno. Para el Positas, tienen que grabar los campes de pantalla. Los que escriben, los consulta por algún tamaño en especial. Alguna marca en especial. Y los agarrados de la mejor manera. Sepan siempre que abonando en efectivo o transferencia tienen descuento. Y abonando con tarjeta de crédito los pueden agarrar en cuotas e interés. Así que los esperamos.